¿Qué impresión se llevó a usted precisamente de esta inauguración de este policlínico en Agua Clara? Pues mi gran amigo periodista Peñuela, muy feliz y muy contento de venir a esta inauguración de esta gran unidad básica y de verdad muy contento con el doctor Hernando Mora que se le hayan dado las cosas. Nosotros los concejales estuvimos muy pendientes de esta obra, inclusive hemos venido ya con esta es la cuarta vez que los concejales de Cúcuta han estado viniendo al corregimiento de Agua Clara y empezamos a ver desde que estaba el lote hasta lo que usted acaba de ver en la inauguración que quedó prácticamente como una clínica privada esta gran unidad básica. Efectivamente, estas son soluciones que la llegan a la comunidad. Sí, claro, esto es una solución que inclusive, estamos hablando en este momento con el doctor Hernando Mora nos dice que va a atender a siete corregimientos de esta zona y de pronto hasta la gente de Cúcuta se vienen solamente 20 minutos de la ciudad de Cúcuta para que lo atiendan porque está demasiado perfecto esta unidad básica con todas sus medidas, con sus camas, con su buena dotación y esperamos que toda la comunidad pues esté agradecida con esta gran obra que es para toda la comunidad. Desde el consejo, ¿qué puede esperar el sector rural precisamente allí? No, el sector rural inclusive, lo acabo de decir ahorita, el gran alcalde de Cúcuta, el doctor César Rojas que viene en mil calles, su comunidad gobierno y pues lógicamente este corregimiento no se va a quedar por fuera de estas obras que vamos a realizar nosotros los concejales pero lógicamente con la ayuda de nuestro alcalde César Rojas. Trabajo fuerte precisamente de la corporación, ¿se inicia ya después de una paz que ha habido jurídica? Uy, gracias a Dios, eso lo acaba de decir, el consejo de Cúcuta muchas personas pues han estado como molestas porque solamente se había sacado un proyecto de acuerdo pero lo que la gente no sabe, no entiende es que nosotros desde que arrancamos hemos estado siempre peleando contra las personas que quieren estar en contra de nosotros hemos tenido más de 7, 8 tutelas, hemos estado empapelados con un poco de procesos que nos han metido diferentes concejales de la ciudad pero gracias a Dios ya estamos en un respiro jurídico y estamos esperando que las cosas se vayan dando para poder hacer la gestión que se merece la ciudad de Cúcuta y lógicamente los proyectos de acuerdo que vienen hacia un futuro. Gracias, consejo. A usted, Peñuelo, y muy agradecido que nos esté acompañando como siempre el periodista que siempre está con el consejo de la ciudad de Cúcuta. Muchas gracias, Peñuelo.